Óyeme, niño. Óigame, ¿qué le ha parecido la llegada de Jeringa a nuestro show? Ay, pero es que... El colombiano. Yo no sé, pero él tiene los ojos así, me mira. Me mira. Carlucci, yo no... No, le digo la verdad. Dile que yo soy casada. No, le voy a decir algo. Él es enfermo... Enfermo. ...a la pinta. Sí. No, porque tú debes decir... Si una debilidad tiene ese medallo, es que la pinta lo mata. Bueno, imagínate tú delante de todo el mundo ahí. Óyeme. Delante de todo el mundo. Ya, Renier. Ya, Renier. Ay, te acelerado. Te acelerado, chiquitico. Mira, el problema es que él delante de todo el mundo me dijo, mamajita, mamajita. ¿Cómo le digo mamajita? Le digo una mamajita. No, no, no. No. No, 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 incapaz. Dile, no, niño. No, eso es un hombre muy caballeroso, muy respetuoso. No. Yo le dije, señor Jeringuilla, vamos para allá atrás. No, Jeringuilla. No. ¡Ah! Jeringa, Jeringa. 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 Jeringuilla ni Jeringuilla. Es un espectador. Es un espectador. Es zorro. Eso muerde callado. Se ve que es zorrito, se ve que es zorrito. No, cualquier día te lo meto un coyurazo abajo en la escalera. ¡Oh! ¡Oh! Yo tengo muy buenas relaciones con su señora. Más va a estar invitada aquí al show y todo. Ah, bueno. Deja que usted la vea. Deja que usted la vea. Deja que usted vea de quién le habla. De ver que escandalita, mira. Una campeona de fitness. Deja usted vea. Deja que usted vea que lo siento. Mira. Cuénteme. No. No.